Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty 5, Call of Duty World at War Bienvenidos a Custom Map, estamos aquí en un Custom Map nuevo llamado Winters El cual no tengo ni puta idea de que trata el mapa, pero bueno, oye, vamos a estar aquí probando el juego a ver hasta donde llego Intentaré llegar al lo más rápido posible, por supuestísimo, y bueno, para que tampoco el vídeo se haga tan largo y tal, ¿vale? Así que como siempre me habéis pedido hace muchísimo tiempo gustos más, zombies, etcétera, etcétera La verdad que ha sido un parón bastante grande el cual ha tenido los zombies, pero me alegro mucho de este parón Básicamente porque he visto que os gusta, ¿vale? Os gustan muchísimo los zombies, os divierten mucho los zombies Y yo, bueno, pues estamos aquí para jugar zombies y para eso, para seguir subiendo zombies al canal Por supuesto que a mí la verdad que me gustan mucho los zombies, me gustan mucho Me gusta jugar básicamente los gustos más, que es lo que más me divierte Y estoy, chavales, por pillarme, no sé si pillarme Black Ops 3 y jugar los gustos más de zombies de Black Ops 3 Me gustaría que me lo dijeseis por los comentarios, chicos La verdad, me gustaría mucho que me comentéiséis si queréis que me pille Black Ops 3 para PC Y poder subir muchos más gustos más zombies que hay ahí, porque hay unos gustos más, muchos más chulos La verdad que ya la comunidad de Call of Duty 5 de PC han dejado de crear custom maps Yo sé que es verdad que también se tarda un montón en crear los zombies También es verdad, eso no hace falta ni que lo digáis Porque obviamente hay que saber temas de, bueno, cositas de esas, ¿no? Vale, todos muertos, ¿no? Vale, ha quedado uno por ahí Muy bien ¿A ti te voy a matar? No, bueno, te he matado al final No quería matarlo, pero bueno Así que chicos, lo he dicho, si queréis que me compre Black Ops 3 para PC Decidme en los comentarios, por favor, me gustaría que me lo dijeseis Claramente, si, no, si, no, voy a cómpratelo Ya sube custom map Y obviamente si me compraría custom map zombie Podríamos hacer directos de custom map solamente, ¿vale? Me puedo descargar un montón Y lo he dicho, chavales Call of Duty 5, la comunidad de Call of Duty 5 ya de PC Hay muy poca gente jugando en multiguador Pero a los zombies hay muy poca gente ya que crea mapas de custom map Obviamente la gente se está yendo ya para Black Ops 3 Y pronto, si lo pueden hacer, lo pondrán en Black Ops 4, chavales, ya sabéis Así que, bueno, vamos a intentar Esto no tengo dinero Esto, ¿cuánto cuesta? 2.000, chavales, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? 2.000 pavasos cuesta esto What the fuck? What the fuck Cámbete, por favor, gracias Vale, uy, munición Uy, baja confirmada Uy, insta-kill 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 Uno por ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Pero, tío, ¿qué estás contando? Tú, la Thunder, tú Madre mía, qué locura, ¿no? Bueno, lo va por culo Y tú también ¡Eh! Vale Uno Dos, ya sabéis que cuesta un pelín matar con el tecalo de roto A mí me cuesta mucho porque, obviamente, no estoy acostumbrado Vale, nada, muerto Falta alguien, ¿no? Ah, no, no falta nadie Perfecto, vale Tengo dos mil Dos mil trescientos, ¿no? No, perdón Sí, dos mil trescientos ¿Qué coño? Dos mil trescientos No, tres mil coño Madre mía, anda bien Con los números Parece que eso es de la electricidad, ¿no? Vamos a abrir esto Wow, chaval Hostia, puta Madre mía El mapa se llama Winter, chicos Ya sabéis, si queréis ¡Oh, mira! Piezas What the fuck Mil pavos Vale, cuesta mil eso Eso es interesante saberlo Vale La verdad que hace un montón de tiempo que no juego a Call of Duty 5 en PC Porque yo siempre que juego a este Call of Duty, chicos, es en PC, ¿vale? Porque es donde hay más jugadores jugando, básicamente No es por otra cosa, ¿vale? Vale, esta parte no me gusta que me corren por aquí, la verdad No podemos pasar por ahí, ¿no? No Vale Munición Un por dos Me viene perfecto, la verdad No os voy a engañar Vale Oye, necesitaría un fusil de asalto, la verdad No os voy a engañar Vale Hombre, si se ponen todos en fila Madre mía, que me muero Que me muero Que me muero, quítate Vale Perfecto Vale, muerto ¿Puedo pasar por ahí? Vale, perfecto Entonces sí Puedo salir por ahí, ¿no? Ok, ok, ok Todo controlated 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 Perfecto Vale, ¿puedo dar la huerta por aquí entonces para marear a los zombies? Eso me parece perfecto Vale, vamos a quitar esto Uy, ahí hay un arma Me gusta Vale, tengo 3.000 otra vez Vale, yo tengo 3.000 puntos otra vez El cual me viene muy bien Voy a matar a este No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Qué puta suerte he tenido, tío! ¡Qué puta mala suerte! ¡Qué puta suerte he tenido, chaval! Voy a comparar otra vez esto Muy bien Hay que tener mucho cuidado Con que no te acorralen ¿Esto no se puede abrir? Sí se puede abrir Las take out ¿Qué arma hay por aquí más? Aquí otra ventanita Que vamos aquí Vamos a cerrarla, obviamente Pues si no Vienen los enemigos No quiero que me maten Voy a abrir esto No puede ser ¿Qué he hecho? Oh, oh No sé ni qué he hecho Oh, corre Vale, fuera, fuera No puede ser Vale, oh Otra más ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Vale, fuera, fuera, fuera Matarse ¿Esto cuánto cuesta? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Tío! ¿Qué dije? Me cago en la puta ya, tío Maldito zombie Te agarré a esto Fuera ¡Uh! ¡No! No puede ser, tío ¡Le sé! ¡En serio, tío! ¡En serio, compañero! ¿Me estás contando eso, tío? Vaya bug que se acaba de montar ahí, chaval Vaya puto bug que se acaba de montar Reiniciar el nivel, tío Madre mía ¡Qué puta locura, tío! Me cago en la madre que me parió Puto bug ¡Hostia, tío! Increíble, coño Increíble, ¿eh? De verdad Vale, ya sé que... Vale, vale, vale Ya sé que esto Da aquí Y esa puerta de allí Me encanta saberlo Esto es una escopetilla Vale, es interesante saberlo, ¿eh? Un par de tiros He dicho un par de tiros Y estás muerto Ahora Perfecto Muy bien Vale Pues nada, chavales No voy a hacer ningún corte Porque me estaba gustando mucho Como estaba comentando el vídeo, ¿sabes? Y como que no es plan de quitarlo Vale, por aquí Uno por aquí O dos por ahí Perfecto Vale, ya está Están todos muertos ¿Esto qué es? Son cartas Nada Vale, muy bien Cogemos Ponemos paneles De esto De rápidamente Veloz Vale Lo suyo, chavales Va a ser que nos compremos La MPL, ¿vale? Ya sabéis Su fusil de Black O1 Totalmente Y bueno Pues hay que hacerlo La verdad Hay que hacerlo, ¿eh? Importante Oye, muérete Muérete Pues nada, tío No quieren morirse No, la gente No se quiere morir Vale Ahí que mueran todos A la vez Si pueden ser Perfecto Vida Para ellos Esa es que hay unos cuantos más Vale No puedo darle nunca Las palas, tío Porque te pueden entrar En cualquier momento Upa Chaval, que he hecho Le he hecho sin querer, ¿vale? ¿Vale? Vaya, hombre Es que abum ¿En serio? ¿Qué puta mala suerte tengo, coño? Vale Muy bien Esto es lo que pasa, chavales Cuando tiempo Llevan mucho tiempo Madre mía Bugazo del zombie Cuando tiempo Llevan mucho tiempo Sin jugar a PC Pues me equivoco Con las teclas, tío Sin que le he dado la granada Cosas de la vida, eh Vale Vamos a comprar esto Esto cuesta dos mil Vamos a conseguirlo rápido Te puedes quedar quieto Por favor Gracias Muy bien Muchas gracias, eh Todo un detalle La verdad Vale Por lo que veo Son cosas que tenemos que coger Tú Por ejemplo Aquí hay una cosa Que no sé para qué coño Coño Coño, coño, coño Chaval Joder Que de gente me ha aparecido En un momento, ¿no? Vale Cuidado 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 Este corre mucho Este corre mucho Me va a matar Vea tú que me matan Vea tú que me matan No Tío En serio Toca mucho los cojones, eh Toca mucho los cojones Porque es un pasillo demasiado corto Tengo que comprarme ese arma, tío La MPL Me tengo que comprar la MPL, tío Importante Sinceramente Vale La MPL que está ahí, ¿vale? Cuesta creo que dos mil Creo que cuesta dos mil, eh Si no me equivoco Ah, no, mil, coño Vale, pues entonces Me la compro del tirón Me compro la MPL del tirón Muerto por este Creo que no falta nadie más, ¿no? Aquí están las take out Vale, esto cuesta mil también Que por cierto tengo que hacerlo Obviamente Vale, hay dos zombies El cual vamos a... No los voy a matar todavía ¿Esto qué coño es, tío? Esto es de la caja, tío ¿Por qué está ahí? La pregunta del millón es ¿Por qué coño está ahí, sabes? Yo espero que no me maten más veces, tío Porque tengo... Estoy... No puede ser Sin querer he puesto dos... He tirado granadas, ¿sabes? Viviendo al límite Y casi me mato Vale Mientras zombies Se pueden morir, gracias Este le puedo cuchillar Perfecto Muy bien Vale, tenemos esto Lo justo y lo suficiente Lo justo y lo suficiente Para conseguir eso Muy bien Creo que lo que tengo Chavales Se puede poner de ahí Pasando... Coño, ¿qué es esto? Acabo de ver... Acabo de ver eso Y me acabo de dar cuenta, ¿sabes? De que ahí hay algo Acojonante Si es que yo soy... Mágico Vale Muy bien Hay que conseguir mil puntos ¿Eh, chavales? Hay que... Uy, tía Qué buena Qué buena, tío Me encantas Vale, muerto Aquí viene gente Vale, más 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 Cuchillo 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 A este le disparo Vamos Vale, acaba de terminar La esta kill Acaba de terminar La esta kill Vamos Vale, ahora sí Lo estamos haciendo Un poquito mejor, ¿eh? Munición Pues nada No viene nunca mal La verdad, munición Esto lo abrimos Y vamos a darle a esto Vale, eso se puede abrir Muy bien Queda un zombie, ¿no? Efectivamente Vale No sé para qué sirven Realmente las cosas Pero oye Vamos a Vamos a investigar Por aquí, ¿sabes? Esto se puede abrir Hostia, esto se puede abrir, tío Qué bien Oh my goodness Bien, 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 bien Sí, señor Sí, señor Sí, señor Fuerte Fuera, fuera Listo Muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Acabo de ponerle Creo que algo, ¿no? Si no me equivoco Efectivamente Aquí creo que hay otra cosa Efectivamente El botón El botoncito Muy bien Por lo menos ya hemos visto Otras cosas más, tío Porque Joder La puta Cómo era de complicado Necesito titán, ¿eh? Eso sí, es verdad Ronda 5 Necesito titán ya La verdad Vale, vamos por aquí ¿Qué coño hay por aquí? Ok, gente Vale, muerto Menos mal que la MPL es buena Si no Menos mal que la MPL es buena Hostia, ¿cómo he podido fallar eso? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Otra vez me han matado, tío Vamos Esto Perfecto Esto por aquí Esto por aquí De uno en uno, por favor De uno en uno Hay para todos Hay para todos No Este Esto lo... Uy, casi me he matado, ¿sabes? Vale, ahí uno Se ha quedado uno, ¿vale? Con vida ¿Qué es este? Lo vamos a dejar Vamos a comprar La cosa esta, tío La... El Quick Repay este Lo compramos Vale Coño, tío Los putos pasillos, macho ¿Cómo putamente mierda son, tío? Vale, ¿qué coño hay por aquí, tío? El titán me gustaría saber Dónde carajo está, ¿sabes? El titán es importante Eso cuesta 2.000, tío Uf Eso qué arma es Vale, esas otras Aquí ni nada No, aquí ni nada Muy bien Pues vamos a abrir esto Eh... Titán Hola, titán Necesito titán Speedcaller, ¿no? Uf, tío Necesito titán, chaval Necesito el titán urgentemente, ¿sabes? ¿Qué coño es eso? Eso es otra cosa Qué poca vergüenza entrando por aquí Qué poca vergüenza entrando por aquí Uf, cabucho, bueno Cabundo el tiro Cabundo el tiro Es que ni me lo pienso, ¿sabes? ¿Dónde está el titán, tío? No jodas No jodas, tío Oh, titán Oh, titán está aquí Ah, que no tengo dinero Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo Muertísimo o no Lo siguiente, chavales Me pica la nariz Me ha dado a todo el mundo Tú, muérete Eh Te he dicho que te mueras Vale, tengo 900 puntos, ¿sabes? ¿Podemos conseguir titán? Bueno, podemos conseguirlo, la verdad No digo que no Vamos a pegarle disparitos ahí Para que consiga Hostia, pero son 2500, ¿sabes? 2500 no los conseguimos Ni para cádiz, chaval Vale, quedan dos, ¿no? Aquí, ¿no? Vale, perfecto Vale, me va a costar un montón conseguirlo, ¿eh? La verdad, lo que podemos hacer es ir cerrando cosas La verdad, ir cerrando cosas El cual me pueden poder conseguir por lo menos dinero Lo que sí voy a comprar es el quiz reballo otra vez ¿Cómo coño se entra por ahí? ¿Cómo carajo se entra por ahí, chaval? Vale, voy a poner esto por aquí Esto está puesto Vale, que me suban Efectivamente, quiero que suban perfectamente Todos Entrad por aquí Perfecto Voy a comprarme el reballo otra vez Tío, que asco de putas de esto, tío No puedo comprarla más Qué guay Qué guay Vale, pues estoy muerto, ¿eh? Estoy muy muerto, tío Estoy demasiado muerto, compañeros ¿Ve qué arma me toca, tío? Por casualidad Por casualidad de la vida Ve qué arma me toca No está mal La fal La fal, vale No voy a aguantar mucho, chaval Me va a costar mucho aguantar aquí Pero oye, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ronda 6 La verdad que estos zombies son muy complicados De más ¡Oh, my goodness! Te quiero Sí, señor Perros Venid, venid Venid, perrito Vale 900 puntos Me están dando Qué poco me han dado Coño, me ha asustado Puto perro Puto perro Perfecto Ah, lo pongo De un cuchillazo Perfecto Todos muertos, ¿no? 1280 1280 puntos, chavales Hasta 2500 me queda Lo que viene siendo Una puta barbaridad, ¿sabes? Pero vamos a aguantar, tío Titán, a ver 2500, no sé 2500 2500 2500 2500 Son 2500 Muerto Si aguanto esta Sería todo un placer, ¿eh? La verdad Vale Por aquí Madre mía Pelotaca 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 De zombie Pelotaca De zombie Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chaval Que vienen Que vienen Que vienen Kabum, 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 kabum ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¡Kabum, tío! ¡Era el puto kabum, tío! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, compañero? Era el puto kabum, chaval Era el puto kabum No me toque los cojones Porque era el puto kabum ¡Ay! Ay, Dios mío Chicos, no pasa nada Chavales No pasa auténticamente nada Si queréis que lo vuelva a intentar Por supuesto Ya cuando pase más tiempo Obviamente Voy a subir Voy a seguir subiendo Más Call of Duty Zombie Más Custom Más en el canal Así que si queréis que lo vuelva a repetir Chavales Dejadme en los comentarios Decidme Darme un pedazo de like Que creo que me lo merezco Y nada, chicos Espero que os haya gustado Que os dé el vídeo Comentadme qué queréis Y por supuesto A la gente nueva Suscribirse Que es gratis, chavales Que es gratis Y subo vídeos todos los días Así que, chavales Nos vemos En el próximo vídeo Besos a todos Gracias